El accidente aéreo que dejó 107 muertos y tres mujeres gravemente heridas estremeció Cuba. El Boeing 737-2000 se estrelló cuando acababa de despegar desde el aeropuerto de La Habana hacia Holguín. En la aeronave viajaban 104 pasajeros, que según la prensa estatal eran en su mayoría cubanos, además de seis tripulantes mexicanos. Los familiares de estos últimos eran atendidos en Ciudad de México por Global Air, que alquiló el avión a la estatal cubana de aviación. El avión fue fabricado en 1979, según el gobierno mexicano, y había superado su última revisión en noviembre de 2017.